Hola gente como va yo soy modric y seguimos con seven days to die alfa 13 la verdad que estoy bastante bastante viciado con este juego antes que nada voy a pasar a nombrar a los nuevos suscriptores que hace bastantes vídeos que no que no los nombraban a los nuevos y esperé a que se vayan juntando al menos un par no para poder nombrarlos a todos de una y ellos son gary jaime el jura josé villanueva florentino amador y cristian gonzález no es gonzález sino gonzález así que gracias a ellos por suscribirse y bueno vamos con seven days que pasó la partida que yo estaba haciendo las los dos últimos vídeos que subí al tercero yo no tenía idea de cómo sacarme la insolación del personaje por estos nuevos cambios climáticos que hay en esta en este nuevo alfa no y terminé muriendo de la forma de una de esas formas más más estúpida del juego que es por el por el por el clima no de la insolación en vez de morir por los zombies uno muere por las causas naturales del sol pero bueno lo que hay que hacer una forma para para zafar de eso es entrar en el agua entrar en algún charco de agua que haya por el por el mapa y eso te va a refrescar otra cosa también es los tipos de capuchas por ejemplo que nos podemos poner para protegernos de la insolación pero bueno eso fueron cosas que fui aprendiendo después de eso porque ahora estoy jugamos con con mis amigos así que es una especie esto sería una especie de serie de seven days to die cooperativo vamos a llamarlo así con dos de mis amigos ahora hay un tercero que se compró el juego también cuando vieron mis mi primer partida les gustó se los convencí y bueno y ahora están lo estamos probando entre todos nos vamos descubriendo cada uno de las diferentes modificaciones que sufrió el alfa porque nosotros los jugamos desde el alfa 11 así que así que bueno los dejo con con los primeros pasos de ésta de esta partida en cooperativo y bueno vamos al vídeo si ahora es así cuando vos ahora se cuenta nos jugamos más si vos salís el mundo se congela y después si una vez que entrás ya abrís el cerro por qué más que lo digas para juegos truchos si yo salgo ustedes no van a poder seguir jugando no a no ser que lo dejes claro mira ahí estamos no es que nos vamos mati a partir apareciste aca sí o por qué me muevo más lento digo pero a mierda escuchaste eso si qué fue eso un trueno está lloviendo arriba donde dice que vos pones tab y te sale la pantalla de crafting el último de todos del otro lado de la palabra crafting y de players o para tenemos frío ve acá ya me aceptaste a ver ahí está y te veo en el mapa ahora ah buenísimo se nos vamos a morir de frío acá ese mirá ah encontraste ramitas no acá voy a hacer una fogata porque si no dale listo vení yo te vienes para por ahora se busca vamos a ver la puta madre No, un oso, boludo. Ahí está y me estoy curando un poco. ¿Un juego de... había otro comando para ver además la vida y eso? No, no. Intoxicación y todo. Todos los estados te los dice ahí arriba. ¿A la izquierda? Sí, sí a la izquierda. Arriba de la vida. Ah, bien. No tengo nada para cubrir... Ah, acá está. Con esto creo que ya voy a estar. A ver. Tenemos la vestimenta de... de Assassin's Creed. Está mal. Che, me dice que sigo... Este mandé una. Ah, porque estoy mojado. 57% mojado. ¿Cómo puedo hacer para secarme? ¿Y con la fogata? Ah, iba bajando pero muy poco, eh. Sí, boludo. Yo no tengo ramita. Voy a tener que romper esto. Uh, un oso acá. No, viene un zombie, la puta madre. Ah, ¿está sacando madera? No puedo, me está haciendo un... Ah, mirá, tenemos una ciudad acá nomás, por eso. Una casita. Ah, ¿tenemos ciudad? Necesitamos... necesitamos encontrar agua. Eso es imprescindible, eh. Sí. Creo que acá veo agua. Esto no lo ha visto. Noしか de una real suave. Uf. Por eso. Digamos. Ah, murió. ¿Encontraste agua ese? Estoy buscando ahí, a ver qué te habla. Ah, no te... Estás... Sin arma. Ah, mirá, ¿qué hay acá? Hay una cueva, encontré una cueva acá, eh. Sí, pero ¿y el agua? La voy a marcar en el mapa. Ah, ¿cómo se marca eso? Eso es para minería, ¿no? Sí. Acá. Save waypoint. ¿Qué le pongo? ¿Cueva o mina? Mina. Cueva, cueva. Cueva. Después le hacemos mina. Listo. ¿A qué hora vienen los zombies, tenés idea? ¿A qué hora corren? Sí. A las 21. Ah. ¿Dónde estás vos? Deberíamos... ...ya juntarnos y... Sí, estoy buscando el tema del agua, porque si no... Yo ya voy a ir haciendo un par de frames. Dale. ¿Te acordás que antes hicimos esa casa de madera que después la quisimos hacer en concreto y no podíamos... Sí. ¿Qué onda? Ahora sí, ahora sí, se puede mejorar cualquier estructura desde lo más sencillo, digamos. Ah, buenísimo. No te la compliques tanto. Claro. Ay. Ay. Pensei que era agua. No te la... Si tenemos una ciudad por acá y tenemos agua, ya está. El bioma está bueno. Acá hay una casita. Una casa bastante grande. Está llena, ¿no? ¿Está plagada? ¿O no? Uh, está llena de zombies. Y sí. Che, estamos al horno ese. Son las 19 ya. ¿Por? Y porque van a empezar a correr. ¿Dónde estás? Estoy cerca de vos. ¿Voy para donde estás vos? Dale. Tengo comida encima. ¿La tiro? No, no. Una sola tengo. ¿Por qué te fuiste más lejos? Porque está lleno ahí. No, ¿y ahora cómo hacemos? Porque yo tengo para construir la... ¿Pero no me ves a mí en el mapa? Sí, pero... No llego ni el pedo, sí. Pero no me fui tan lejos igual, ¿eh? ¿O sí? Sí, estás bastante lejos. Yo te veo acá. ¿Estás acá? Sí. Vení, vení, vení. ¿Tienes madera? Empecé a hacer wood frames. ¿Los escuchás? Están rompiendo algo. Sí. Empecé a meterle pata, ¿eh? ¿Y por dónde... ah? Acá. Este que queda acá, acá no pongas nada. Bueno, ya fue, no importa. Estoy haciendo la puerta. Cubrí ahí ese. ¿Dos puertas las vas a hacer? No, acá lleva la puerta. Ah, bueno, si querés la ponemos ahí. ¿Dónde la pongo? No, no, ya no tengo, ¿eh? Cierra ahí, ya, Juan. Listo, agachate. Sin madera estoy, ¿eh? ¿Vos tenés madera si voy poniendo más? Eh... no. No, ya no tengo, ¿eh? Para mí, tendrás que venir acá. Sí. ¿Qué, no prende? Tenés que poner turn on. Turn on, ¿dónde estás? Ah, ahí. Un quilombo hace, te digo. Mal. Está dando frío, ¿sí? Sí. ¿Vos no? No, yo no. ¿Y eso qué fue? Ah, soy yo. Me estoy cagando de hambre. Ah, toma. Tengo comida. Yo, yo, yo. Yo tengo. Ah, ¿ves? La comida la tenés que ver en el Charakter. ¿No la ves? Sí. A la izquierda. A ver, quiero ver si hay alguna forma de poner eso. ¿Tenés más comida? Sí, pero me voy a cagar de hambre yo ahora. No, está bien. Entonces, quédatela. Porque... ¿Cómo me pongo? Por lo de la... Yo que vos me agacho, ese. Uh, ahí estás un quilombo también. Hola, hola. Hola, hola. Hay que esperar. Hay que esperar a ver si estamos sensed. Cuando estemos sensed, tenemos que apagarla. Sí. Quiero ver si puedo ponerlo de... En la pantalla. No, ¿escuchás ese ruido de fondo o no? Sí. Igual acá no nos quedamos, ¿eh? Ni en pedo. No, olvidad. No. Pará. ¿Estás fue? Ah, no prende, porque esto no prende. Tampoco, prende. Está fue, boludo. Ojo, ¿eh? Escucho pasos. Estoy yo, estoy yo. No, no, no. Los tuyos no. Escucho otro, sí. Ah, te armaste algo más, sí. Sí. Con el algodón. Me hizo un... Me hizo un... Vamos. Bien. Estoy libre. Necesito, lo primero, madera. Agua. 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 ¿Encontraste? Sí. Encontré agua. Vamos. Vamos. Todo mi presidencia. Es un charquito, es re diminuto. Bueno, pero dura eso, ¿no? Eso es infinito, ¿no? Pero me sirve porque pongo el campfire y lo pongo a hervir. Pero eso es infinito, ¿no? Sí, sí, sí. Me dejó más cerca de vos. ¿Lis cosas siguen ahí o no? Creo que sí. Igual mejor ese, fíjate si encontrás alguna casa. ¿Por acá? Sí. Yo sé dónde hay una casa. ¿Dónde estás vos? Sí. Pero es muy grande, ¿eh? Hay que limpiarla y hay que ver si en la cocina tienen el cooking pot. Porque a veces no sale. Dale, ahí nos fijamos. ¿Sabes que yo pensé que tenía el cooking pot? Sí, mi mochila queda ahí y no se va, ¿no? No tengo idea. Si te aparece en el mapa, creo que sí. Sí, sí, sí. Pero... Y ahora que tenemos el agua hay que... Sí. Ah, eso. Me hiciste acordar. Lo voy a marcar. Por si tenemos que irnos a buscar... El agua, claro. Yo tenía frascos, todo tenía encima. ¿Qué boludo? Y bueno, esa fue la primera parte, digamos, de lo que sería esta parte cooperativa, ¿no? Con mi amigo. Más adelante van a ver que se va a sumar otro amigo más. Y bueno, resumiendo más o menos, pudimos experimentar lo que es el frío. Nos salvamos del frío con la fogata. Pero también tardamos mucho tiempo en encontrar el agua. Ese charco de agua que encontré ahí, en ese momento, había pasado mucho tiempo que estuvimos explorando. Y bueno, más adelante, cuando exploramos el mapa, vimos que era el bioma desértico y habían unos pequeños charcos esparcidos por el mapa. Y bueno, tuvimos la suerte de encontrar ese. Pero lo que necesitábamos también era el cooking pot. Lo que decía yo, el cooking pot, que es la olla para poder hervir el agua y poder tomarla porque está contaminada en ese momento. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Más adelante tengo varias cosas grabadas también. Espero subirlas pronto. Y bueno, nos vemos la próxima. Chau. A paso de hombre. No sé cómo voy a hacer. En realidad, porque tampoco... Bueno, allá tenemos un animal también. Voy a ir a la caza. Voy a purificar el agua. Vamos a tomar el agua. Y con lo que nos queda de energía, vamos a tratar de cazar a ese animal y cocinarlo.